Bienvenidos de vuelta al canal chicos, ya lo siento por estos días que no he estado subiendo vídeo pero es que estaba cambiando el setup para empezar el Face Rebell aunque el otro de ayer estuvimos en directo en el canal de Opa y estuvimos abriendo cartas de Pokémon y vi todo lo que estaban viendo en mi preciosa cara pero bueno, Face Rebell en mi canal es el que cuenta, así que continuamos, ¿vale chicos? Después de petarle la casa a todos los de la tribu porque me petaron la mía y me echaron la culpa de petarla de payo y del juicio que tuvimos de entre Jason y Opa y por cierto, Opa se ha sido culpable No de broma, bueno sí, sí se ha sido culpable Después tú ya tocaba ir a tamear dos de los tres titanes que hay en el mapa, ¿vale? Bueno, hay cuatro pero uno no se tamea, solo se destruye Así que fuimos a por el del bosque primero y luego ya nos fuimos a por el de la nieve Tardamos un pelín pero bueno, al final tampoco fue mucho Así que pues nada, os dejo con los tameos Vamos chicos, vamos, vamos, venga Bueno, voy a explicar rápidamente cómo es esto, gente Simplemente den a las cosas moradas, por favor Eviten a toda costa dar tiros sueltos a cualquier lado Porque si le das, hacemos daño Cuanto más daño le recibamos y lo domestiquemos Lo tiene en los hombros En el hombro, en el hombro, en el hombro El daño correcto es uno Si le haces uno de daño, le habéis dado bien Sí, 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 lo estamos dando bien ahí Ahí, 82, perfecto, ¿no? ¿No? Sí, sí, lo heces Gracias Sí, sí, alguien está en la mierda Yo ¿Tú, Mech? Sí Cuidado con Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Dale, dale, dale Está bugeadísimo Dale, dale, dale Misiles, misiles Misiles, misiles también No, ya no, ya no, ya está Ah, no, que sigue, que sigue Si tienes misiles, denle Si tienes misiles, pégale en la barbilla Que sigue, que sigue, que sigue Aparecen por si quieren sacar fotos, eh Lea al árbol Yo estoy sacando fotico ahora mismo Le diste una paliza al árbol Le diste 24.000 ¿Qué es esto? Se está ido pa'l lado No Oh, Dios Ni cerca Está biquísimo Mira, va pa' abajo Mira, mira Otra, ni cerca, al brazo Se lo parqué, va pa' abajo ¡Ahora! Ahí está, ahí está Bien Se va a caer, se va a caer ¿Quién lo reclama? ¿Reclama a la copa? Que lo reclama a la copa Este es mío Vamos ¿Quién lo reclama? Yo, 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 yo Yo, yo, yo ¿Sale con Montura? Miren Sí, sí Ah El primer titán conseguido, gente Mira el nombre Mira el nombre Mira el nombre ¡Igrut! ¡Uy! El equipo Iron Man está aquí Yo te nombro Caballero De la mesa Redonda De a ti Caballero De la mesa Redonda Creo que se reventó Es que no existe aún Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Jason Cuidado, Yagos Sí, sí, tranqui Bueno, me ha rebotado Espérate ¡Ah! Lagazo Es que lagazo, tío Chocay, chocay Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡No! Múvete Va congelado, va congelado ¡Ah! Mira, Yagos Estoy muy quieto Yagos, pero múvete, Yagos ¡No puedo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Múvete, Yagos! ¡No puedo moverme! Ahora Tienes que estar bastante cerca, eh, Tomás Cuando veas Ah, vale Me muevo, me muevo, me muevo Por aquí Vale, ya no va por mí ¡Hu lado, Wallbooster! Es que he rebotado Va por Hulk Va por Hulk Misiles, misiles, misiles ¡Pero no te pongas adelante! ¡Yagos, quita! ¡Maldito Iron Man! ¡Pu! ¡Que te está yendo Iron Man! ¡Dio, Hulk, 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 Hulk! ¡No, justo se pone la cola! Vale, vale ¡Eh, eh! ¿A quién es el target ahora? Bueno, oye, ¿estos cerdos qué? ¡Está afuera! ¿Estoy yo el target, creo? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Soy yo, soy yo No, no, creo que es Iron Man, es Iron Man Soy yo, soy yo, soy yo Dios, ¿dónde estáis pagando esto? ¿Estáis pagando para cualquier lado? ¡No, ahora viene por... ¿Ahora por quién? ¿Va por mí, creo? Sí Estoy en tu cabeza, Jason ¡Sí, no me hagas poderme! ¡Oh, pero dónde vas vos! Te pego en el tobillo, entonces ¿Me saltas? Te pego en el tobillo ¡Besado! ¿Por quién vas, tío? Es que no para de cambiar el target, tío ¡Pero quita Iron Man! Mantente concentrado Tienes que luchar por tu... No sé si es esposo o esposo Somos esposos ¡Ah, ah! ¡Dios! ¡Ah, ok, ok! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, pollo! ¡El pecho! ¡Que se mata solo! Este ya queda, ¿no? ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Listo, listo, listo! ¡Cañón, cañón, cañón! ¡Quítense, quítense! ¡Mentira! Me está congelando, me estoy congelando, eh ¡1800! Traten de darle con cañón, eh ¡Cañón, cañón, cañón! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Bueno, se congeló! ¡Cañón, cañón, cañón, cañón! ¡No! ¡No, fue la cabeza! ¡Ahora, cañón, cañón! ¡No! ¡Estoy dando en la cabeza! ¡Me están dando los cuernos, vete! ¡Quita, quita! ¡Ah, me congeló! ¡Ah! Y ahí, toma, recóngela ¡Miniatura, miniatura! ¿Pero cuántas miniaturas vas a sacar? ¡Las que sean suficientes! ¡Vamos, ya estoy chill! ¡Eh, ese sí, oye! ¡Maldito! ¡Buena! Vale, ¿estoyando con misiles? ¡Momento, voy con misiles! ¡Estoy debajo, estoy debajo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Uh, perfecto! ¡Buena! ¡Buena, Rafita! ¡Viene justo en el pecho! ¡No me levanto, no me levanto! ¡Ah! ¡No me levanto, no me levanto! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole, toro! Tengo que gelear, ¿eh? Este lo hemos reventado más, pero es porque lo hemos tirado más cañones. Pero bueno, hemos ido más rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Media vida, te llevo! ¡Wow! ¡Ale! ¡Uh, estoy recaliento! ¡Oh, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos, por favor! ¡Te he visto como caliente! ¡No voy a tirar cañonazo, eh! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora cañonazo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Casi! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Vete, vete, vete! ¡Acá! ¡Llevo, llego! Estentando a la muerte, llego, estentando a la muerte. ¡Es que estoy intentando traerlo! ¡Misil, misil, misil ahora! Aún me queda mucha vida. ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Lleva acero que aquí le meten el pecho, eh! Lo está reventando. Lo doy con la escopeta, eh, lo doy con la escopeta. ¡Gulo! Estoy dentro de él. ¡Ayúdenme! ¡Rafita, hazle ahí! ¡Rafita, corre! ¡Corre, Rafita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy congelando! ¡Me congelo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Tengo media vida ya, eh. ¡Ahí buena, ahí buena! ¡Buenísima! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Corre, ya está! ¡Porfa! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Qué buena estocada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Y pues nada, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Al final no podemos ir a por el titán del desierto porque Thomas se tenía que ir y preferimos esperarle y hacerlo directamente cuando vayamos a por el King Titan. Así que en el próximo video veréis cómo vamos a por el titán del desierto y ya empezamos a enfrentarnos al King Titan. Así que espero que apoyéis mucho este video. Le das like. Suscribiros. Campanita. Y os dejaré también en la descripción de este vídeo mi canal secundario que acabo de abrir de cartas de Pokémon. ¿Vale? Se llama Yagos TCG. Así que espero que le deis mucho apoyo. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video